Ah, espera, este está desfasado Ah, es que es con eco, cabrón Y otra vez estamos en el infierno, fuck Bueno, no lo merecemos después de haber desforestado, destruido reinos Destruimos un chingo de vidas, cabrón Un montón de pendejadas que hicimos A ver, vamos a despertar a los otros güeyes, a ver, Faris, Lena Hagan paro, despiértense, vámonos Tenemos que escapar de aquí, cabrón ¿Cara? No todavía, idiota Estamos en el infierno otra vez ¡Demonios! ¿Esta es nuestra recompensa por haber salvado al mundo? Ah, ya ves Con cara de tristeza, güey Oh, mira, Galuf parece que tiene un plan Ah, mira, se chingó unos cristales, cabrón A huevo ¡Ah! ¡Mis poderes han sido drenados! Y supongo que también los de Faris, cabrón No, ya nos quitaron el poder a la mierda, güey Ya, valió pito ¡Valió pito chuuu! ¡Mis habilidades asombrosas! ¿Esta es la recompensa por haber salvado al mundo? Faris sigue quejándose de ello ¡Mis poderes! ¡No! Ah, supongo que soy el... Espero no ser el siguiente Oh, dios Soy el siguiente ¡Demonios! Ah, sí, mi computadora le está cambiando a la mierda Está costando trabajo hacer esto Sí, ya estamos restaurando los cristales del mundo otra vez No es como el final Sí, todo está regresando a la normalidad Eso es bueno Estamos salvando al mundo, señores Vean cómo regresa todo a su lugar Está chido, ¿no? Digo, mira, ahí está ya Tycoon ya regresó otra vez a la normalidad El mundo está siendo restaurado Mmm... Creo que es un buen uso de mis poderes para ello ¿Pero cómo vamos a escapar del infierno sin nuestros poderes? Mmm... Solo tendremos que encontrar manera No podemos escapar de Mugenjo sin nuestros poderes, idiota Eh, Galuf, ¿no se supone que tu nieta debería de unírsenos? Ah, es cierto, pero ¿qué más da? No quiero condenar a cara a la eternidad en el infierno Necesitamos salir de aquí primero ¿Y qué propones? Propongo dolor, idiotas Ah, mira Los arrastrarán junto con nosotros, sí, ya saben, del infierno no nos puedes escapar Déjenos ayudarnos a escapar del infierno De nuevo Usaremos nuestros poderes para transformar en un Hairyu y sacarlos de aquí ¡Genial! Abuelo Cambiemos de cuerpo Ah, no, camiemos de cuerpo cuando nos vayamos, cara ¡Ultra forma 5! Y así se transforman en un Hairyu ¡Oh! Asombroso Ahora los Hairyus no están extintos ¿Ya ven? Toma 5 personas a ser un dragón ¡Vámonos de aquí! ¡Ya, ya! ¿Y luego? Y ese es como se restaura el último cristal ¡Yay! Nunca me había fijado, pero esas escaleras no se ven bien detalladas ¡Graphics whore! ¡Ay, güey! Y después En la guarida diabólica de City, de Jacob Ok Chessy de Jacob Ay, Dios Todavía tengo Ya no me acuerdo cómo ser la pinche voz de Jacob ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es tan bueno existir de nuevo! Estoy de acuerdo Haber sido destruido Por Cepish No fue muy divertido Tal vez Bars y Cepish Pudieran salvar al mundo Y por mundo Estás asumiendo que nuestro mundo, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Ahora somos los reyes del mundo! ¡Y tenemos un poco de correo! Les digo, ya no me acuerdo cómo ser la voz de Jacob, cabrón Borré de mi memoria cómo hacerlo después de esa última vez, cabrón Y se me había olvidado esto Es una carta de cara ¿Quién rayos es cara? Querido City, Jake Querido City, Jacob Escuché que ustedes gobernaban el mundo Me gustaría unírmeles ¡A huevo! Bien oportunista, cabrón Ya ven que con eso de que Jacob quería con Con Cara Sería la onda, cabrón ¿Esa niña se aplicó, cabrón? ¿Se aplicó? ¡Y hemos regresado al mundo real! ¡Yaya! Dice Hemos derrotado a Cepish Y los cinco guerreros se transformaron en un Mega Hyrule Para volar al mundo Dice Hemos aterrizado en el castillo de Val Y ellos encontraron que eran Incapaces de transformarse de nuevo Eso apesta ¡Qué culero, güey! Y así vemos todos los poblados de nuevo Todos los poblados que salvamos Esas personas están vivas gracias a nosotros Nosotros destruimos sus reinos Y ahora les salvamos la vida Y el Spoof Ha desaparecido Del bosque de los Muggles Pero los Muggles Siguen siendo Totalmente ridículos Ay, los Muggles siempre Los Muggles siempre han sido Ridículos ¡Y deliciosos! ¿Por qué Faris está vestido con...? Ah, sí Dice Y Faris Finalmente admitió Que era una mujer ¡Oh, Dios! ¡Qué sorpresa! Sí, es La sorpresa del Spoof Con razón se ponía vestido Cuando le poníamos Como Dancer, ¿verdad? Dice Y después de que ella fue a casa Todas sus emociones Este, reprimidas De Mujer Salieron En un torrente De lágrimas Y una ¿Y máscara? ¿Y máscara? Ah, lo que sea Ya, me da huevo Me está dando huevo a traducir Son las cuatro de la mañana O algo así Debería estar dormido ¡Dormido, les digo! Pero son vacaciones Así que me vale ¡Pito, chu! Y así Y así Faris aprendió Cómo traspasar la materia ¡Yay! ¡Oh! Otro caso de mago El culto de Val Fue Desecho Después de que Juxo Todd murió Algunos de ellos Están buscando Una nueva deidad maligna A la cual adorar Los relatos de Lovecraft Que involucran a Juxo Todd Son bastante interesantes Por ejemplo Mi favorito Es el Extraño caso de Charles De Charles Ward Charles Dexter Ward Creo Dice Ahora yo soy La gobernante de Val Pero es bastante aburrido Y pasa el tiempo En excursiones Random Ya ven Cara se convirtió En la máxima gobernante Cabra De ese lugar No sé Lix Él No ha exiliado Bart Pero Él fue exiliado Otra vez Por Envenenar Al Al viejo De la villa Y a su Hija De cuatro años Ok Bart se volvió Un cabrón No estoy seguro Por qué Él haría Pero Eso está Fuera De De sí mismo Ay Dios Otra vez Lo hiciste Bart ¿Verdad? Otra vez Y los piratas Y Poco Adiós Poco y Loco Tuvieron tres hijos Poco Roco Y Diger Nick Uno de ellos Era Negro Loco Tiene muchas Explicaciones Que dar Claro Que sí Tiene que dar Muchas explicaciones Cabrón Oye No veo ningún Negro ahí El chocobo negro Todo se recompensa Después de todo Estoy escribiendo Esta carta Al tope de la montaña ¿No es genial? Bueno No es tan genial Como tener tu Cuartel malvado Pero estoy un poco celosa Ah es que ya no me salen Las voces Dice Me da gusto que todos Hayan sobrevivido A la batalla final En contra Cepis Supongo que Era un Era un marica Después de todo Ah no Espera De cualquier manera Espero que tú Consideres Que me una A tu reinado Mundial Ah no No si es De la voz de cara Tu Robot favorito Cara Órale Ese es el final De la carta Hombre Esta chica Esta loca Claro que si esta loca Estuve en el infierno Sabes Claro Pero esta Suficientemente loca Suficientemente Loca Para gobernar Al mundo Probablemente Y si Realmente es un robot Sería indetenible Dejemos que se nos una Es mejor Que se Jute con Barts No es el tipo De persona Que quieras Comate enemigo Lo entiendo No esta tan mal Que hayan sobrevivido Me hubiera gustado Ver esto Ah si Cuando mataron A la tortuga A huevo Si Todos esos momentos Fueron geniales Verdad Ya Se acabo Este el pino Señores Ya se acabo Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Que yo postergué Este desmadre Ya se acabo Jeje Pinchas Barts Le va a haber tocado Una teta A Faris Rip Barts ¿Qué? Se murió Le echas en el culo Que le dieron Ah La parte de la planta Cabrón Eso fue una mamada Si me lo preguntan En lugar de rodear Las plantas Se fue a través De eso Él la dejó afuera Jeje La dejó afuera Que molpedo Y aquí Descansa Lena Que todos se impresionaron Cuando vieron En vestido A Faris Ah si Cuando se fue Veano Momento emotivo Es casi al principio Del el pica Cabrón El barco Cuando descubrimos Que Faris Era judío Cuantas aventuras Y aquí Ya hace Faris Que cara cabrón Cuando le Cuando le cambiaron El cuerpo A esto si le dieron Gato por liebre Se pelearon Este Cara y Barts No me acuerdo Por qué Ah Simón Cuando Cara Llegó a salvarlos A todos Del Del roco Y poseso Rey de Tycoon Y después apareció Cada vez que después Apareció Zepish Ahí no Y aquí ya se cara Ya estamos en el castillo Espero que me alcance El disco duro El disco duro Para esto De hecho No sé Si sigue Grabando Y ahí Vemos a cara A mi abuelo A mi abuelo Gracias por Patear el trasero Y usurpar nombres Con amor Tu nieta Tu nieta Dice Dice ¿Estás aquí para Revivir personas Gratis? Ah Si no Digo Se puede Estás de suerte Nada mal para ti Era uno Era uno de ellos De vuelta Y es A su abuelo Ah Que buen pedo Ven Es que Es que Galuf es la onda Es el personaje Más querido De este LP Seguramente O sea Se la rifó Pinche aprendiz De Chuck Norris Cabrón O sea Realmente Se la rifó Mucho Sobre todo En esa batalla Esa batalla Fue épica Épica Pinche Galuf Se la mamó O sea Toma huevos Hacer lo que hizo Galuf En esa parte Toma muchos huevos Creo que fue El momento Más triste De este LP De hecho Siempre me ha parecido Que esa parte Del escenario Se parece A la de los aliens De contra Si tuvieran otro color Hubiera sido Como la de los aliens De contra ¿Quieres a Galuf? Olvídalo No voy a traer De vuelta Ese cabrón ¿Por qué no? Gracias por las flores De todas maneras Cara Espera Ah ya estamos Escondidos Cabrón Muchachos ¿Qué están haciendo aquí? Podemos convencer al árbol Sí Estábamos aquí Para emboscarte Pero realmente Queríamos animarte Un poco Cuando llegaras aquí Cabrón Gracias muchachos Espero que no salga Muy grande el archivo Cabrón Extrañamos a tu abuelo También No acaso Aler cabrón Sí Se menciona Que era un idiota Era un culero de mierda Pero está chido Miren Hicimos crecer flores Qué desperdicio ¿Vieron eso? Sí Esas aves Cagaron flores Estoy reconstruyendo el bosque Y apreciaría que ustedes muchachos Se largaran de aquí Ahí solo ignórenlo Demonios Si ignoran al pinche árbol que habla Cara He estado pensando también Y tengo una pregunta para ti Eres ¿Galuf? Ok Ya me descubrieron Ah pinche Galuf ¡Galuf! Esta vez te voy a golpear Ey espera Solo necesito Necesitaba verificar que el Spup se vea ido Así nada más ¿Pero será? Derrotamos a Zepish Y se está yendo Lentamente Sí Hemos restaurado toda la ciudad que ha destruido Además el mundo se está sobre Está llenándose de gente Tal vez está bien Hemos completado mucho Inclusive derrotamos a Zepish Ay cabrón no me deja leer Galuf Han sido cuatro años desde que derrotamos a Zepish ¡Cáele! Sí Galuf Estamos De acuerdo en que lo que estás haciendo A cara Está mal Será una mujer cuando crece Muy crecida cuando regrese Los robots no crecen Pero estás bien Le daré el cuerpo a cara Otra vez Lo que importa es que El Spup se está desapareciendo Y nuestra búsqueda ha terminado Es cierto Hemos ganado el juego Y gracias a una persona No debieron muchachos A ti el jugador Gracias por jugar No, no debieron muchachos Es mucho para mí ¡Oh Dios! Eso fue lo más estúpido Y cliché que pudieron haber hecho Para terminar esto ¡Lárguense de mi bosque! Me hace casi llorar este desmadre Cabrón Casi me hace llorar Y ya se van ¡Oh Sildra! ¡Ah no! Somos chocobos cabrón ¡Venimos con todo nuestro ejército! Ah, un chocobo para cada quien Y un dragón para cara Así es señores Ya se acabó He estado postergando esto mucho Final Fantasy V Versión Spoof 1.01 Creo que esa fue la última versión que hubo El Spoofer principal fue Cepish Por cierto, no sé si les había contado Que el hermano de Cepish Me contactó vía Twitter Ándale ese Tonedore Él me contactó vía Twitter El asistente del Spoofer Es que le estaba gustando Lo que estaba haciendo Asistente Spoofer Dross Otros Spoofers Shouyu Wayasaki Otro Spoofer Lord Buildo Sí, ya sabía Lord Buildo También me contaron eso Cabrón Trail Mix Otro Spoofer Y vemos el modo 7 En acción señores Skemp Es otro de los Spoofers Jerek Otro Spoofer Hubo un chingo de personas involucradas en este proyecto Y de hecho les tomó bastante tiempo Y de hecho les tomó bastante tiempo Creo que les tomó como 10 años O algo así No sé cuánto chingados tiempo le tomó esto Pero hicieron un buen trabajo con este Spoof Spoofers en espíritu Spoofers en espíritu Refrain A ver, espero que esté grabando Porque si no Ya valió pito Ya valió pito Ya valió pito Sí, Spoofers en espíritu Paz Gracias especiales a Necrosaro Sackman Gracias especiales a Jilucas Y Nemesis Sí, le tuve que cortar porque se me acabó el espacio en disco duro Gracias especiales a Instructor Trippy Y Dialectizer Gracias especiales a Matt Lulson Y Zero Greensaber Gracias especiales a The United States Republican Party What the fuck? ¿Qué demonios? Y claro Gracias a ti por jugar esta atrocidad A huevo Y ahora una nota del autor Ok Espero que los haya hecho reír por lo menos Durante este Desmadre Una vez durante este desmadre Comencé este proyecto A los Como un Como un este Niño de 15 años Un joven de 15 años En mi interés por tener Hacer juegos Completé este proyecto a los 25 años Como un profesional de diseñador de juegos Espero que haya Completado este proyecto Este rápido Para dar Por darle más tiempo Y quería asegurarme de que el script fuera Suficientemente bueno Mientras lo pudiera hacer Muchas veces Durante este proyecto Sufrí de mala suerte Y de Mala Y de Problemas de creatividad Pero nunca me rendí Gracias a los fans que Me escribieron Y me Dieron su Este Su apoyo Tal vez el próximo proyecto No me tome tanto tiempo Completarlo Gracias Por escribir Gracias Por jugar Y gracias Por todo el pescado Sepish Buen trabajo Señor Muy buen trabajo Se aprecia totalmente Y Oh Joma Nivel 37 Monster Y ahí están todas las habilidades Total 21 Anywhere Si es Como Como terminamos Este desmadre Y luego Como terminó Siendo Faris Faris Nivel 37 Dragón Chi Bug Joint Y todas las habilidades Que tuvieron Caution En Ambusher Total 18 puntos Por eso Si Tal vez mi puntaje No sea demasiado Bueno De esto Eh Saben Debería Debería Así como Consejo Recomendación Pausarle A esta Grabación Para Este Codificar Lo demás Tengo miedo De que Si se me Acabe El disco Duro Y que No pueda Codificar Bien Este desmadre Pero tengo Un plan Tengo un plan Para hacerlo Bien Si Si Recuerda No se Me Acaba El disco Duro Obviamente Lena Nivel 36 Pokémon Mix High Debate Ah Si No conseguí Muchos puntos Por Lena La verdad No Creo que De los que Más voy a Conseguir Puntos Va a ser Bartz Me da la Impresión No sé Por qué Me da la Impresión Si El pero Es que Se tarda Mucho En este Desmadre Este final Es largo Señores Les voy a Tener que Poner Un pinche Videote A ver Bartz Si tenía Unas cuantas Habilidades Galúfer Del que Más tenía Habilidades La neta 37 Samurai Tank Cheese To Guiltos Crape Animal Same Go Ape Tame Y un chingo De pendejadas Más Total 22 Ah No estoy seguro Si realmente Le gané al otro Porque no No logro Recordar los números Durante unos minutos Oh dios Bueno Veamos Cuantos puntos Hicimos en total Si ven como Las cosas de fondo Se movían chido Hay muchas cosas Que uno no nota Hasta después De que ve el video Y así Nuestros guerreros Lograron su cometido En derrotar El Spoof Este señores Después de casi Dos años De este desmadre Bueno no No dos años Se acaba uno de los LPs Más largos Y más entretenidos Que he hecho En mi opinión Particular Final Fantasy 5 Versión Spoof Llega a su fin Y yo espero Verlos en el siguiente LP Que haga Muchas gracias Por ver este desmadre Muchas gracias Los que se chutaron Todo este LP Porque es gigante Gigante Alguien me dijo Que era como 30 horas Alguna pendejada Por el estilo Ese es mucho tiempo Señores Mucho tiempo Los que vengan nuevos Se la van a ver pelada Se la vieron pelada A llegar hasta aquí Así que muchas gracias Señores por haber Este Compartido su tiempo Sus comentarios Espero que les haya gustado Que este LP De Final Fantasy 5 Porque la verdad Fue muy entretenido Muy bueno Me sacó de mis depresiones Incluso Entonces El que mucho despide Es porque no se quiere ir Y yo la neta Quisiera seguir jugando Este juego para siempre Pero no se puede Así que Nos vemos la próxima vez Aquí LNX Despidiéndose Se me cuidan Bye Ah si Tienen que ver esto Al final Tocan esta rola Se me había olvidado Decirles El preludio Preludio de Final Fantasy Voy a extrañar esto Bye